Bicho patudo de Norberto Rey y Nora Gilb. Cierta vez iba paseando una mañana de sol. El pasto estaba mojado porque esa noche llovió. Caminaba distraída mirando yuyos en flor que parecían lavados con cepillo y con jabón. Las flores todas ponían sus petalitos al sol porque querían tostarse para tener un buen color. Al dar un paso de pronto, un gritito me asustó. Mi pie se quedó en el aire y averigüé qué pasó. ¡Cuidado! Era un bicho muy chiquito que estaba muy enojado porque yo, sin darme cuenta, casi lo había pisado. Pueden pasar cosas raras en un día tan bonito como que un bicho patudo se ponga a hablar a los gritos. ¿Qué te crees que por chiquito no merezco que me cuides? Y no digas, ¡ay, qué feo! porque quiero que me mires. Tengo ojos, cola y patas antena, panza y boquita y si para vos soy feo no lo soy para mi bicha. Para vos la flor adorna y para mí es la comida. ¿Te parece que está mal que la mande a mi barriga? Y no me aplastes por miedo porque yo no sé picar y son poquitos los bichos que pican por molestar. Después que me dijo esto dio media vuelta y se fue caminando muy derecho ese bicho que encontré. Así me quedé pensando lo que me dijo aquel bicho que para mí ya no es feo sino a su modo muy lindo porque después de mirar bien de cerca a aquel bichito entendí que hay que buscar para encontrar lo bonito. Y si encuentro alguna planta medio comida y marchita pienso que porque hay un bicho que ha llenado su pancita porque a mí me gusta mucho el color de una florcita pero es mejor que otro tenga lo que más se necesita. Y tampoco tengo miedo cuando me encuentro de frente con lo que parece malo solo por ser diferente. Ya no me escapo corriendo ni lo aplasto con mi pata sino me acerco despacio y veo de qué se trata. Y colorín colorado el cuento del bicho patudo se ha terminado.